El domingo 22 de julio tendremos Presentación de Niños, un momento para bendecir a tu bebé y presentarlo delante de Dios. En la Frater Ciudad San Cristóbal a las 9.30 horas y en la Frater Roosevelt a las 12 horas. Para recibir tu diploma ese domingo ingresa a presentaciondeniños.org, llena los datos que se te solicitan e inscribe a tu bebé.